¡Wow! A mover las caderitas, todos los que están bailando A mover las caderitas, todos los que están bailando No se queden, no se queden, muevanse un poquito más Que la fiesta está en ambiente, ahora vamos a bailar No se queden, no se queden, muevanse un poquito más Que la fiesta está en ambiente, ahora vamos a bailar A mover las caderitas, todos los que están bailando A mover las caderitas, todos los que están bailando No se queden, no se queden, muevanse un poquito más Que la fiesta está en ambiente, ahora vamos a bailar No se queden, no se queden, muevanse un poquito más Que la fiesta está en ambiente, ahora vamos a bailar Y así baila, el amigo Raúl La Barca Y el compadre No se queden, no se queden, muevanse un poquito más Que la fiesta está en ambiente, nada vamos a bailar Y así baila, el amigo Raúl La Barca Y así baila, el amigo Raúl La Barca Y así baila, la gente baila Y así baila, la gente baila ¡Gracias!